La Dirección de Cultura Joana, la Dirección de Cultura comenzó el año con muchas actividades. Sí, así es, Víctor. Cerrando el 2019, nos agarró un poco la lluvia en el evento que teníamos pensado para el 29 de diciembre, ese gran picnic nocturno que no pudo ser por cuestiones climáticas, si bien se arrancó la actividad con la inauguración de los nuevos Amigos de Mafalda en la Plaza de las Dos Manos que llevó a cabo el Intendente Jorge Berti, tuvimos que dar por cancelada la fecha para ese 29 y se reprogramó para este domingo 12 de enero para recibir el 2020 con música en vivo. Invitamos a todos los villenses a que se acerquen a este hermoso predio que la verdad que todos los domingos explota de familias, de vecinos que se acercan a encontrarse en este hermoso lugar, así que los invitamos a que se acerquen este próximo domingo 12 de enero a partir de las 19 horas con música en vivo, van a estar presentándose Alex Carviche, Mariela Bongi, Roberto Cabezuelo, Gualtesi, también va a haber una banda regional que va a estar cerrando el evento que se llama Undercover. Muy bien, bueno y como siempre se invita a la gente a llevarse reposeras, mesas para pasar la vida. Sí, así es. El domingo pasado estuvimos haciendo una actividad en el marco del Día de Reyes, estuvieron los Reyes Magos visitando la Plaza de las Dos Manos, muchísimas familias con lonitas, con reposeras, con algo para compartir, algo fresco, les recomendamos a todos que se lleven el mate, pero también algo fresco para los chicos, para poder hidratarlos. Y la verdad que estuvo muy linda esta actividad, también estuvo el Mago Martín, que en esta ocasión fue el Rey Mago Martín, con una función de magia para todos los chicos, un momento muy lindo, muy agradable, que se vivió en esta Plaza de las Dos Manos, con estos nuevos amigos que el Intendente inauguró a fin de año, y que bueno, también como viene diciendo en algunos medios, seguramente van a llegar más amigos. Bueno, todo con entrada libre y gratuita. Todos con entrada libre y gratuita, estén atentos a las redes del municipio, tanto de la página del municipio como la página de Cultura, porque se van a seguir realizando actividades todos los fines de semana, ya estamos programando lo que va a ser la próxima tertulia callejera, y distintos eventos en algunos barrios de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!